Hola, buenas noches. Hoy 16 de octubre del 2024. Mi nombre es Mario Carrillo Durán. Como siempre, le mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este subcanal y seguidores de los Grandes Maestros. Este video que voy a subir hoy, ahorita la noche, es... Y vamos a develar esa historieta que traen por ahí esos youtuberos que están desesperados. Porque, oigan, mucha desinformación. Este tema se va a llamar, se va a llamar, ¿Quiénes son los Anunnakis? Vamos a dar una pequeña explicación, porque se ocupa para tocar un simple tema, por ejemplo, de María Magdalena, de Maestro Jesús, de Miren la Egipcia, Moisés. Todo eso se requiere, pues, de un... de varios videos para poder explicarles cada uno. Por eso están entreverados muchos videos donde están ciertas historias que se han puesto en todos mis mensajes, junto con los Grandes Maestros. Ok, miren. Los Anunnakis, estos seres aquí estuvieron también en el tiempo de Babilonia. Lo que pasa es de que estos seres, los Anunnakis nombrados aquí, que están registrados inclusive en Egipto, lo que no saben es que en los jeroglíficos que están ahí en Egipto, se miran como que tienen cuerpo humano y la mitad para abajo de serpiente. Y los otros que están ahí también que son como cabeza de pájaro y cuerpo humano. Bueno, déjales, les explico exactamente todo eso de estos seres, de estos hermanos. Pues bien, miren, ningún Anunnakis como Enki que traen ahí ese chisme por ahí, inclusive este señor que se llama William Criado. El señor este también que se llama, es español que tiene ese programa, no me acuerdo el nombre ahorita, Mr. Tartaria. Y varios que han tocado ese tema. Y hay otro personaje por ahí que según tiene una información errónea, por decirlo, sobre estos seres. Miren, esta historia jamás contada sobre los Anunnakis son unos seres benevolentes, son científicos y sí son del mismo planeta de donde es Satanás. Pero estos seres, desde un principio, mucho antes que se contaminaran de ese virus, de ese virus, ambición que inició Satanás en su mundo. Estos seres, mucho antes de eso, ellos andaban viajando en sus naves porque son científicos y estaban checando en todo el universo que todos los mundos estuvieran perfectos. Y faltaban animales, insectos, lo del agua, vulcanes, todo, porque son científicos. Entonces, a través de la historia, el ser de la oscuridad ha ocultado y está enojado con ellos porque son de su mismo planeta y esos seres no se contaminan de ese virus, ambición, como se contaminó Satanás. Y todos los pobladores de ese planeta. Entonces, ellos andaban en una nave gigantesca porque todos tienen una nave gigantesca, una nave nodriza. Cada planeta, fíjense bien, cada planeta en el universo tienen sus naves, todos. Aquí en la Tierra no la pudieron tener porque el primer habitante de la Tierra quedó atrapado en estarse comiendo los animales. Entonces, los Anunnakis y los Elohim fueron los que checaron a ver si podrían procrear con la mujer de la Tierra. Por eso, en la Cueva de los Tayos se hallaron unos instrumentos quirúrgicos antiguos y que los quitaron esa información. Pues, se refiere a los Anunnakis y a los Elohim que son en dimensiones dentro de la Tierra. Vamos a ponerle así. ¿Entienden? Porque dicen que es intraterreno. Entonces, los Anunnakis estaban viendo a ver si podían tener hijos con la mujer de la Tierra. Pero no pudieron tenerla. Entonces, los Elohim, o para ser más claro, los Pleiadianos, son los que bajaron de las naves y tuvieron hijos con la mujer de la Tierra. Entonces, los Anunnakis dejaron toda la información de que ellos podían procrear con la mujer de la Tierra y se fueron. Y luego volvieron en el tiempo de Babilonia otra vez. Porque cuando habían dejado las enseñanzas, muchos de los seres oscuros ya se habían adueñado otra vez de las mentes y estaban haciendo cosas que no debieran haber hecho. ¿Entienden? Entonces, por eso es que están registrados ellos que estuvieron en Babilonia en aquellos tiempos. Porque ellos vinieron a dejar la historia. Quienes eran, en realidad, la raza humana que estamos aquí habitando en la Tierra. Entonces, se volvieron a ir ellos y otra vez van a volver. Otra vez. Ya pronto los van a conocer. Bueno, son seres, es una nave gigantesca también que tienen ellos. Cuando ya se haga el cambio que se está esperando sobre sacar el ser de la oscuridad que ya están cercas para hacer eso. Entonces, ellos van a poder regresar y llegar a la Tierra. ¿Ok? Y ellos van a conocer. Entonces, hay un ser aquí que se llama el Anticristo. ¿Ok? Este ser también sabe parte de la historia porque a través de los años a él se le han ocultado muchas cosas. Porque él no tiene el mismo conocimiento que tenía cuando tenía cuerpo. Luzbel. El cuello de un gran dragón. Entonces, los Anunnakis siguieron y siguen dando información y checando que el universo está bien. ¿Ok? Y si checan bien, los mensajes de los maestros eran como, digamos, como los guardianes del universo. Por decirlo así. Que estaban checando que todo estuviera bien. Entonces, estos seres, los Anunnakis, cuando dejaron la información para poder procrear con la mujer de la Tierra, los pleiadianos. Porque ellos no podían, porque son del mismo planeta también, les atienden de Satanás. Y ellos no podían procrear porque su ADN no era compatible con el ADN del humano, con el astrolopítecos. Entonces, por medio de los Elohim, vamos a decirle los Elohim así, que son pleiadianos o pleiadianos. Entonces, después de la limpieza de los dinosaurios, fue cuando se llevaron dinosaurios, limpiaron la Tierra, volvieron a sembrar, cortaron toda la corteza terrestre y volvieron a traer vida otra vez. Pero los hombres de aquí, el hombre de la Tierra, el habitante de la Tierra, se salvó gracias a los grandes maestros, a los nuevos maestros. Entonces, por eso en las cuevas rupestres se han hallado que hay platillos voladores, que hay dinosaurios y hay cabezas alargadas. ¿Me entienden los ángeles caídos? ¿Me entienden? Pero en realidad, unos dibujos de ahí son los Anunnakis, ¿ok? En cuevas que los han encontrado, pero nadie los ha sabido explicar, porque de hecho no les conviene que sepan toda la verdad. Entonces, estos seres, cuando se hizo la limpieza de sacar todos los meteoritos de aquí de la Tierra, sacar todos los meteoritos de la Luna, limpiar toda la galaxia de Marte, Júpiter, Saturno. Bueno, de hecho, Saturno fue cuando el Padre hizo, ¿qué dicen por ahí? Ven, entonces, una Tierra nueva y un cielo nuevo, porque el planeta de los ángeles caído había explotado, y fue el que hizo que cayeran todos los meteoritos en la Tierra y en esta galaxia y otras dimensiones, ¿ok? Entonces, cuando se hizo la limpieza de los grandes maestros, los nueve maestros, los guardianes del universo vinieron, y fue cuando el Maestro Jesús Ra bajó a la Tierra y se incrustó en la ciudad de Intraterrena para poder procrear con la mujer, agarrar su cuerpo, materia, otra vez, y salir con ese cuerpo a la superficie para que no se deformara como los ángeles caídos, que los ángeles caídos al salir a la superficie empezaron a crecer gigantes, ¿entienden? Entonces, después que se hizo esa limpieza, fue cuando hace 20 millones de años que se limpió la Tierra y vinieron de cuatro planetas, que es Tenecia, Ebrion, Retrión y Ambiares, y el Maestro Jesús es del planeta Ambiares, ¿ok? Entonces, fue cuando bajaron de las naves, y de esas naves, son cuatro naves gigantescas, como en la película Independencia, y que se miran una nave gigantesca, de más de 100 kilómetros de grande, entonces, estas naves gigantescas, dos están en el polo norte, y dos están girando alrededor de la Tierra, uno en el día, uno en la noche, ¿entienden? Haciendo la cruz, las cuatro naves. Entonces, todo esto se ocultó, toda esta verdad, y por eso, en ciertas ciudades, como por ejemplo, aquí en Telos, o la ciudad Telos, acá en Nueva Montechasta, y ciudades, o la ciudad que está también ahí en Tepoztlán, y en Perú, en Machu Picchu, y todas esas, en Michoacán también hay otra, en Ciudad Intraterrena también, que son seres, que pronto ya van a ver toda la verdad, que en realidad, de esos cuatro linajes que venimos, de Tenecia y Retirón a Ambriares, todos venimos, y somos, los de cada raza, o cada linaje, de 36 mil, que son los sellados, o lo que son, 144 mil sellados, que son, los negros, los asiáticos, los blancos nórdicos, y nosotros, o los mayas, o los mexicanos, como quieran, hispanos, o árabes, tenemos casi lo mismo, pero son de esos cuatro razas. Entonces, la raza del Maestro Jesús, ¿ustedes por qué creen que yo les digo que muchos de los árabes son muy bellos de su cuerpo? ¿De qué es un lado? Porque tienen el ADN, de los astrolopitecos, de primer habitante de la Tierra. Ah, pero los científicos no saben por qué tienen esto, y por qué les crece tanto el pelo, y todo eso. Dicen misterios. Entonces, todo eso, lo ha ocultado el Cerro de la Oscuridad, para que no supieran quiénes son. Entonces, quemaron la biblioteca de Alejandría, y cuando supieron que la Gran Madre se había presentado en México, fue cuando vinieron a destruir los españoles, los códigos mayas y mexicanos, para que no supieran nuestra procedencia, quiénes éramos. Pero yo sé toda la historia. ¿Me entienden? Por eso es que a mí me quieren borrar de YouTube, de Facebook, de TikTok, todo esto, porque les molesta. Y la verdad sí es, a muchas les molesta. Entonces, todos estos seres que le llaman los Anunnakis, simplemente son científicos, no tienen nada de maldad, y entre los Anunnakis y los Elohim, fueron que pudieron ver, para ordenar el ADN, de la raza humana, y de los Pleiadianos, que se pudiera unir, para poder procrear con la mujer de la tierra. Por eso, muchas de las personas tienen mucho vello, en todo su cuerpo, no todos, ¿me entienden? Entonces, todo aquel que es así, es de aquí, de la tierra. ¿Ok? Porque tienen el ADN de aquí. Y los que, tienen de hecho, yo no sé para que sepan, todo aquel que tenga, es lo positivo. La sangre universal, el descendiente del Maestro Jesús. Y van a hallar muchas tribus de indios, porque creen, que llegaron las, esos trece familias invasoras, aquí a Norteamérica, para poder destruir ese linaje, los indios, y tenerlos marginados, y por medio de la sangre, ver en realidad, quiénes son, o quién tiene la genética del Maestro Jesús. Por eso han hecho todo este borlote, que tienen todos estos blancos nórdicos. Ahora, todos los hispanos, la mayoría, no todos, el que tenga, lo positivo, son descendientes del Maestro Jesús. Por eso, inventaron eso de la cruz roja, que por medio de la sangre, checar, quién eres, o qué estás haciendo aquí. Sí, por eso lo hicieron, para poder controlar, y saber dónde estaba, el linaje del Maestro Jesús. Pero está regado por todo, este continente, parte de España, y de Europa. Muy poquitas en Europa, y en España, la mayoría estamos aquí, porque esta es la tierra prometida de Moisés, porque Moisés, fue el mismo Jesús también. Les digo, para que puedan entender, todos estos mensajes, todas las cosas que están pasando ahorita, y no se dejen llevar, por toda esta, desinformación, que está por todos lados. pero todo el que tenga, o positivo, es descendiente del Maestro Jesús. ¿Me entienden? Y no nada más, de una persona, del Maestro Jesús, en todas sus encarnaciones, y todas sus esposas, que ha tenido a través de los tiempos. Peticiones, un fuerte abrazo, y recuerden, que la clave es el amor. ¡Gracias!